Bueno, 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 boca, ferro, ferro, boca, boca, ferro, ferro, boca y boca, ferro, ferro, boca. Una diferencia de categoría, sin embargo en la cancha no se vio tanto. Le costó mucho, porque uno juega en el Nacional B y el otro que juntó todos los titulares para este partido, menos aquellos que llegaron tarde el domingo, que fueron, en este caso... ¿Tenés imágenes de eso? Sí, pero vamos a ver si querés el gol también. ¿Veo primero el gol o veo las imágenes? ¿Cómo se hace? Enséñame. Se hace un compacto. No, primero se muestra el partido, después el gol. El gol porque si era el primer minuto, es primero el gol. Es por secuencia, Horacio, míralo, míralo. A ver, a ver, a ver. Míralo, 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 porque fue un partido extremadamente parejo, donde boca, en la teoría, debía ser mucho más que ferro. Pero bueno, allí estaban los de Caballito, por supuesto que en La Rioja mayoría de gente de boca, de todo el interior de la provincia, también de otras. Qué linda tarde para la cancha, te digo. Sí, que se vio de una manera espectacular. Y Rossi fue la figura del partido, el arquero de boca. ¿Por qué? Porque sacó dos pelotas increíbles. Bien los pibes, bien los pibes. Sí, 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 sí. Muy bien. El gol fue de Villa. Y los jugos albio que se lesionó antes. El gol fue de Villa. El gol fue de Villa. Vamos a hablar de deporte, porque Villa está complicado. Sí, ya te va a contar algo Néstor. Sí, por eso que Néstor haga lo de Néstor y después lo vamos a preguntar porque él tiene la aposta. Pero hablemos ahora del gol de Villa. Bueno, primero Gordillo, el palo, después sacó esta miña, miño a Fabra. Uy, esa sombra, uy, esa sombra. Después tuvo esta también muy cerca a Boca, ya venía anunciando. No le daba la nafta a Ferro en lo físico, pero en el final lo pudo empatar también gracias a Rossi. Fijate, todas las que tuvo Boca. Sí, y no entraba. En el segundo tiempo. Y no entraba. Y no entraba. Ferro jugó ordenado, con un miño seguro, que estaba lesionado el arquero. Sin embargo, hizo lo que pudo. Acá está el gol. Paul Fernández para Villa al ángulo. Cuando le ganó a Granalla, era medio... Perdón. Puede volver a... Porque me gustó como lo relató. ¿Te gustó? Me gustó como lo... Paul Fernández Villa al ángulo. Me encantó. Me encantó. Y si fue así. Me encantó. Te das cuenta que levantamos el mar. Decime una cosa. Hablando de gente que se porta mal. Sí. Hubo problemas. Los muchachos, en algún sector, por una bandera... Sí. Por una bandera en la tribuna de Boca, antes... ¿Qué les pasó? A uno lo molieron a... Se mataron, pero... Por una bandera. Por una bandera que... Bueno, algunas diferencias... Había 30.000 personas. Uno. A uno le pegaban entre 10, pero bueno. 30.000, una tardecita. Pero era para disfrutar un partidazo de fútbol que, a pesar de que ganó Boca, tuvo esta Miño sin brazo, con el hombro la sacó, Mastral se lo dijo, se terminó, saludo de los técnicos, festejó Boca, que una vez más oración. Me gusta mucho ese cuadro. Miren, miren, miren lo que está haciendo el director. A ver, para qué me estoy corriendo. Ahí estoy viendo. Me encantó. Dos próceres del periodismo independiente. Dejame decírtelo de siempre. Boca no juega bien, pero gana. Entonces me tengo que ir al corte. Dale.